¡Hola amigos! Bienvenidos a Marishi Explored. Seguimos aquí en la fiesta de la Vendimia, en Toro, en la provincia de Zamora. Acompañadme en esta aventura. ¡Vamos para allá amigos! ¡Puedes huir! ¡Vamos para allá! ¡Hasta la gente que hay! ¡Vamos a ver si me han venido a venirme ya! ¡En un ratito hemos terminado la vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Gracias! ¡Esto es un antiguo fumigador! ¡Ahora vos armó! ¡A ver donde nos ven! ¡Me gusta el poni, hija! ¡Si, ¿lo quieres? ¡A ver donde nos metes en el piso! ¡Mírame! 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 Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. ¡Gracias por acompañarme! Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!